La iglesia no se ha pronunciado todavía definitivamente sobre Medjugorje, pero es innegable que, reconocidas o no, las apariciones atraen la devoción y a veces la curiosidad de un gran número de personas. Así fue en Belén, donde más de 5.000 personas, según las primeras estimaciones, se reunieron para la llegada de Vika Ivankovic, una de las videntes originarias de la ciudad bosnia. Estos días hemos estado bien, muy bien. He estado ocho veces en Tierra Santa. He estado aquí de peregrinación, pero es la primera vez que hablo con la gente. Para mí es una gran alegría que realmente no se puede describir, también porque se ha acercado mucha gente para escuchar. Y precisamente nosotros hemos venido aquí para esto, para decir, no estáis solos, os acompañamos en la oración. Muchísimos cristianos locales en Belén, muchísimos también en el resto de etapas de esta visita que forma parte del proyecto Maranatá, promovido por el arzobispo de Bruselas, Monseñor Leonard. Él hizo este proyecto para rezar por la curación del corazón humano y me eligió como coordinador aquí en Israel y Tierra Santa. Todos los grupos marianos de Medjugorje crearon un movimiento mariano muy grande, aquí en Tierra Santa, casi 4.000 miembros. Un movimiento que ha trabajado en estos últimos meses para prepararse para una serie de encuentros que han llevado a los promotores del proyecto Yavika a muchas ciudades de Tierra Santa, Nazaret, Jaffa de Tel Aviv, Jerusalén. Después hicimos un gran encuentro de la historia de Galilea, un encuentro mariano, quiero decir, en Mealia, una aldea cristiana al norte de Israel cerca de la frontera con el Líbano. Con el obispo de la Iglesia Greco-Católica, Elias Chacur, muchos obispos, también mi obispo Maronita, Monseñor Musa el Haag, y había más de 14.000 personas. Y finalmente, en Belén, donde estaba presente el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Fuatual. Nos hizo un gran regalo, consagrando Belén y toda Tierra Santa al Inmaculado Corazón de María. Era algo muy deseado por todos. Al Inmaculado Corazón de María, el pueblo de Tierra Santa confía sus oraciones, a sus familias y enfermos, y también la propia región de Oriente Medio, con sus contrastes y dolores. Pero no debemos quedarnos solos en la dificultad, debemos creer que el Señor lo hace todo, y lo único que podemos hacer es rezar juntos para que haya paz en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!